Es una cueva, en la cueva vivía una moraleja, la moraleja llevaba en sus manos un paquete cerrado, adentro del paquete había una pregunta y una respuesta, un ejército arrojó bombas en una ciudad, la ciudad enfurecida arrojó bombas en otra ciudad y así sucesivamente, hasta que una bomba estalló sobre la cueva, la moraleja murió y el paquete cayó al suelo y se abrió, la pregunta logró escapar del incendio en una dirección y la respuesta en otra, la respuesta se quedó a vivir en una ciudad que le gustaba, se compró una linda casa y se sentía muy confortada con su nueva vida, nunca sintió que le faltara algo, la pregunta por el contuario se sentía siempre insatisfecha, buscó por todo el mundo a la respuesta pero no pudo hallarla, finalmente la pregunta se suicidó envuelta en una profunda decepción, a partir de ese día la respuesta comenzó a extrañar a la moraleja. Gracias. Gracias. Gracias.